Querido Nev y Max, soy Laura. Conocí un hombre en internet. Hace dos años que yo lo conocí y hace un año que estamos enamorados. Pero hay un problema. Le dije que me llamo Isabela. Se llama Paulo y él es perfecto para mí. Él me envía flores y libros de poemas. Yo quiero conocerlo, pero no soy la mujer que él piensa que soy. Por favor, ayúdame a conocer el amor de mi vida. Con mucho amor, Laura. Hola. Hola, Laura. Nosotros recibimos tu correo electrónico sobre Paulo. ¿Puedes decirnos más? Sí. Hace dos años que yo conocí a Paulo en línea. Empezamos a hablar y hemos estado juntos por un año. Él es perfecto para mí, pero estoy preocupada porque yo no le he estado mintiendo. ¿Qué significa eso? Pues le dije que mi nombre es Isabela porque tenía miedo decirle mi nombre verdad. Estoy lista a decirle la verdad. ¿Haremos algo más las investigaciones de él y trataremos a contacto a él? Adiós. Adiós. Pienso que eso es él. Bueno, ¿quién eres? Somos Nev y Max de Catfish, the TV show. ¿Eres Paulo? Sí, soy Paulo. ¿Les hablan a Isabela? Sí, por eso que te llamamos. Tengo que admitir algo. Estaba mintiendo sobre mi nombre. Me llamo Don Gondalos de Realidad. Ay, Gonzalo. ¿Le gustaría reunirse con nosotros y Isabela? Sí. Hasta mañana en el paseo público. Adiós. Adiós. Laura, ¿estás nerviosa a conocer a su novio? No, estoy emocionada y alegre. Antes de que él llegue, tenemos que decirte algo. Isabela? ¿Paulo? Te traje este pastel. Gracias, pero tengo que decirte algo. Yo primero. Mi nombre es no Paulo. Soy Gonzalo. Y yo soy Laura. Sí. Por eso que te llamamos. Sí. Por eso que te llamamos. No, no. Bueno, no, that wasn't me, ¿eh? That was our line. Line. Antes de. Antes.